Nosotros necesitamos urgentemente las barreras, porque cuando cae hay mucha lluvia, se inundamos acá nosotros, y acá hay muchos chicos, y también necesitaríamos que vengan a hacer la... para que... ¿Has visto cuando hay muchos mosquitos, todas esas cosas? Necesitaría que haga una fumigación también, porque hay muchos mosquitos, y los chicos se enferman mucho también. Y nosotros también necesitaríamos que nos vean para que podamos bajar la luz. Eso necesitaría, eso sería lo más urgente. Y ahí algunas son, las casas son precarias. Ya sé, algunas, una chica de allá del último, se le inundó y se mojó todas sus ropas, las camas, todo. Y las que están allá más a la orilla, cerca casi de ríos, peligran más que los que estamos acá más de arriba. Eso que nosotros anduvimos y ninguna dio respuesta. Ninguno nos da respuesta, ni quieren hacer nada por nosotros, nos hacen un lado todo. Quedan inundadas las casas, y tenemos mucho riesgo del río, y queremos una respuesta a nosotros que nos digan, si nos vamos a quedar acá o nos van a reubicar a otro lado. Y la gente que está más acá a la orilla, no tienen luz, no tienen agua, no tienen muchas cosas, dan más necesidad. Y bueno, necesitamos eso nosotros que, esa respuesta, que vengan a Jumendá, porque hay un terreno vacío, que se junta el agua ahí, salen las víboras para mi casa. ¡Gracias! ¡Gracias!